Dije al principio, lo digo ahora, no es historia de la música, es historia de nuestro país, de Argentina y para nosotros que esté él acá sentado, nos genera también algo que... para nuestro proyecto, la gente nos conoce desde que arrancamos del placar de mi casa y creo que esto es como marcar una etapa, que esté el mismísimo. Fito Páez, sentado acá, nadie dice nada, el uso es... O sea, no puedo explicar lo que siento y solo agradecer. Sí, yo de todas formas querría establecer algunas pautas, digamos. Claro, pues si empezamos con todo esto, a mí me hace sentir muy cómodo, imagínate. Parece que fuera San Martín, pero... Pero pará, pará, pará. Pero no, tenés razón, Fito. Viste, más relajado, pum, 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 más rock and roll. Igual, ojo, porque esa es la estrategia, yo arranco así, después empieza la... Claro, pone eso. Claro. Pero saquemos todo eso, porque a mí me molesta mucho, aparte, el rock and roll, la cultura de rock no fue hecha, ni diseñada, ni tiene en el ADN el mármol, el bronce, la estatua. Es lo contrario a lo que hemos hecho y donde hemos sido criados. Entonces, por eso me veo en la obligación moral de establecer este límite. Bien, perfecto. Sí, es verdad. Voy a decir algo, el otro día fui a tu evento y no me dejaron entrar. Acá tenemos la gente responsable. Ese era el contrapunto. Claro, me rebotaron. Vos sabés que Margarita me dijo, estaba Momi y no la dejaron entrar. Pará, fue verdad, de verdad. Claro, luego eso causó una ola... O sea, te llevó vos. Eso causó una ola masiva de despidos. Mirá vos, Momi, le llevó. Dos veces lo intentó, Momi, ¿eh? Dos veces le dijeron salir de acá. Y además me dijeron, no, no, vos no. Ey, 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 ey. Pero viste, cuando te echamos, decís, loco, bueno, pará. Igual, perdón, no estabas invitada, Momi. No, no estabas invitada. Bueno, claro. Quise tirar un centro ahí, porque soy muy fanática. Bueno, anyway, ya fue reparado. Bueno, ahora esperamos los juicios laborales y no mucho más. Espectacular. ¿Cómo estás? Bien. ¿Vos qué pregunta, por favor? Qué pregunta inapropiada, te diría. ¿Cómo estoy? Uno está, en principio ya estar es un montón, un montón. Estoy, como le decía recién a tus colegas, me siento en un momento muy pleno, ¿viste? Mis hijos están bien, en un buen vínculo de pareja, escribiendo muchísimo, pensando ya un próximo disco, presentando el disco nuevo, te diría. Bien de salud. Entonces, lo único que a uno le gustaría, en realidad, es que todo lo que imaginó cuando uno era joven, sobre todo después de la salida de la dictadura, que eso hubiera llevado a mejor puerto. Uno no puede ser nunca definitivamente o plenamente feliz cuando vive en una tribu donde sabes que hay gente que le está pasando tan mal, ¿entendés? Entonces, sí, me siento un privilegiado. Después podemos ver el destino, la suerte, la voluntad, son cosas que pueden quedar ahora fuera de la charla. Pero, en todo caso, sí saber que todo lo bueno que está pasando a una parte de la población, después hay otra muy grande que no la está pasando bien. Y eso, en ningún sistema humanístico resulta. Quiero decir, ahí siempre hay un caldo de cultivo, de una insatisfacción o de algo que hay que en algún momento hay que sanear de alguna forma, supongo. Por supuesto, ya sabemos del entramado, de lo complejo del entramado político, empresarial, sindical, internacional, financiero y todo, cosa que es muy difícil de intentar encontrar una respuesta a todos esos dilemas que son todas esas vidas, como tiradas casi al vacío, te diría, ¿no? Entonces, creo que esa sería una buena pregunta, digamos, para poder explicar a una persona en su contexto. Bien. Porque las personas solas no son nada sin el otro. No, total. Son los otros, básicamente. Entonces, espero haber respondido a tu pregunta. No, no, sí, obvio. Fue la mejor pregunta. La vez que mejor me respondieron un ¿cómo estás? Fue la pregunta más amplia. Me quiero quedar con lo que charlabas cuando estábamos ahí, que contabas de cuando fuiste a grabar Clicks Modernos. A ensayar. A ensayar. Bueno, porque, a ver, no quería, era genial lo que estabas diciendo y no quería seguir metiéndome porque quería que pasa acá y que lo charlemos bien. Pero, en ese momento que tenías vos, 19. Muy flashero esa primera entrada a grabar con una persona que era tu ídolo y decir, ¿dudaste de vos en algún momento cuando te llegó eso? ¿O vos sabías que tu talento era lo que te había llevado hasta ahí? No, yo creo, creo que todavía no se dieron cuenta. Ah, ¿de verdad me decís? El engaño llegó. ¿De verdad me decís? Pero siempre hay algo en mi espíritu que hace que, bueno, vamos, vamos, vamos con todo. Vamos y con todo. Por supuesto, sí, muerto de terror, entrando a la sala de Charlie García a ensayar Noé Clicks con esos músicos alucinantes, no sé cómo sonaba en el estudio, Alex, ahí... ¿El disco ya había salido cuando vos lo empezaste a ensayar? El disco ya había salido. O sea que vos lo estudiaste. No sé si había salido. Te lo hicieron llegar. Claro, me acuerdo de la primera tarde que nos juntamos en la oficina de Daniel Grimman, Santa Fe y Rodríguez Peña. Ahí nos presentamos y de ahí a la casa de Charlie escuchar el disco. Claro. Que fue un momento... Tremendo. Y este, hola, bienvenido al futuro. Sí, sí, sí. Oh, sí. Entonces fue eso, lo escuchamos dos veces, nueve temas, tenía un disco corto. Y de ahí yo tenía que terminar una serie de conciertos con Baglietto en el Teatro Astros. Y me acuerdo el primer día que seguí, le dije, Juan Bonojo, ya, me llamó Charlie y hasta aquí, hasta aquí llegamos. Y inmediatamente terminé la serie de conciertos y me fui a la sala. Así que el disco no había salido, pero lo tuve que escuchar y pasó aquella cosa famosa de que Charlie le da, sube la velocidad en el mastering. Sí. Entonces, claro, yo tenía el grabador con el cassette que era... Éramos tan pobres, hemos sido al medio. Claro, o sea... Y no sacabas el tono, ¿no? No, claro. Entonces poníamos el casetito ahí y yo decía, puta, no, es sol, pero no es sol. No, 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 no. Entonces, bueno, tuve que sacar los dos tonos. Claro, claro. En las negras y en las blancas. En las negras y en las blancas. Claro, claro. Sí. Y por supuesto, nunca con la... no tenía el oído tan preparado como ahora. Entonces, bueno, llegué allí. Y arrancabas vos encima. Y arrancabas... En... En mancate ese efecto... Sí, arrancaba yo. Claro, porque él... Ah, no, arrancaba él con el piano. O sea, él muchas cosas que él había grabado y tocado, optaba por ir de front, ponerle con la viola y que vos estabas cargo de todas las chapas. Obvio. Claro. Obvio, sí, sí, sí. Claro, claro. Entonces... Es muchísimo. Había que aprenderse muchas cosas. ¡Muchas cosas! Pero bueno, también cuando te pasan esas cosas, lo mejor te puede pasar. Si no, ¿para qué? Claro, claro. Es algo dificilísimo. Totalmente. ¿El todavía no se dieron cuenta? ¿Es de verdad? O sea, lo... Por supuesto, siempre hacemos la humorada con Carlitos Bandera, mi amigo, y con Bernardo y mi otro amigo. Yo creo que no se dieron cuenta, pero mejor que no se den cuenta. Es obvio. Que siga. Que siga. Para, ¿te sigue pasando que te pones como nervioso antes de una presentación? El otro día Lali me decía, en este evento que yo no pude entrar, me quedé hablando con Lali, y Lali me decía, yo lo admiro, dice, porque él antes de presentar sus temas, él hacía así, como que, viste, y esa vibra que uno tiene antes de salir a escena, que vos la sigas teniendo, decís, ¡eh, la puta madre! Sí, sí, sobre todo los minutos más cercanos al toro, cuando antes salía el toro, ¿no? Sí, ahí aparece, porque aparte también, ahí no te olvides que está el momento de los ejercicios de canto, que tenés que estar muy concentrado, tenés que respirar bien, tenés que hacer un montón de cosas. Pero aparte está ese nervio. Igual, por ejemplo, en Vélez me pasó algo que hacía muchos años, no me pasaba, de sentir que era algo nuevo. Ay, qué lindo. Sí, muy fuerte fue eso. Qué locura. Y eso sí, por ahí, hace más referencia a lo que estás preguntando. A lo mejor mantenés una velocidad más crucero, lo dejás todo en el escenario, pero aquella cosa de los nervios, de, ¡ay, sí, sí, ay, cuidado! Pisa encima. Sí. Pisa encima. No que te hagas, pero como que te da ganas. Sí, me da ganas, pero hago, no, me hago encima. Va un baño, va un baño, va un baño. ¿Y qué pensás que es eso de lo nuevo, que te puede pasar en un vélez después de tanto tiempo? No lo sé, seguramente ahí había una sobrecarga emocional, más allá de la exigencia musical a la que nos sometimos todos los músicos que ensayamos ese mes, que fue durísimo y muy hermoso, por otro lado, porque fue todo un juego, finalmente. Pero, claro, había un plus ahí, cuando decís, bueno, ¿qué pasa acá? ¿Viste? Qué raro lo que uno siente y a la vez el efecto tsunami, ¿viste? Una fusión, dos fusiones, tres fusiones. ¿Qué pasa, boludo? ¿Qué está pasando? Algo que se me escapa de las manos totalmente, ¿no es? Claro. Y creo que ahí aparece algo, son interpretaciones domésticas, hechas por eso, por una persona que no sabe el tema, en definitiva, pero puede saber de otros, o intuir. No todo lo que sucedió en nuestro país fue espantoso, no todo el tiempo fue espantoso, como es lo que está apareciendo en las pantallas permanentemente desde hace 30 años, de que todo es una garcha permanentemente, ¿no? Y aparte poniendo la garcha como si la garcha fuera algo horrible, ¿no? Algo malo. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Lo inviquemos a la garcha. Claro, claro, también, también. Sí, claro. ¿Con propiedad? Con propiedad. Entonces, sentís ahí que hay una especie de movimiento como subterráneo en algunas capas de la sociedad, que no, que eso, más allá de la nostalgia, que es lo que también es una palabra andando vuelta, como una especie de utilización o de mercantilización de la nostalgia, nada más lejos. Me encanta porque hay la gente que no sabe nada. Lo primero que tiene que hacer es armarse un sistema de cómo alguien está robándose el dinero o sacándole el dinero a alguien para darle un sentido a su existencia, ¿no? Bueno, por supuesto, mentes pequeñas, que atrasan siempre. Pero molestan muchas veces. Impiden realización de proyectos importantes. Y confunden. Claro, y confunden. En este caso, realmente, se los escapó de las manos y esto sentía, ¿viste? Che, puede ser que, claro, claro, ¿cómo no? Queremos volver a recordar que en algún momento hubo una obra o dos obras o tres obras. Entonces está apareciendo ahora, como lo otro día hicieron a Arturo en el Colón, o ahora le van a hacer a Charlie, a la esquina de Charlie en New York. Claro, no estoy hablando del bronce, ni mucho menos que estábamos, como empezamos la charla. Sí. Pero sí la reivindicación, aparte de la historia cultural de un país. Cuando hablamos de cultura, acá no hablamos de escritores, ni de músicos. La cultura es todo, ¿no? Los ravioles de la abuela, el fútbol, la música, cómo se habla. Entonces, se incorpora definitivamente o momentáneamente, pero de una forma importante que puede tener repercusiones en un futuro no muy lejano, una expresión que finalmente la cultura rock, como la nombraba David Bowie, termina afincándose en Argentina de alguna u otra forma. Y eso termina siendo no solamente una parte legataria del tango, muy claramente, y por otro lado, siendo un espacio de libertad y de inserción, donde los nuevos jóvenes, con ese espíritu, van a poder entrar por un tubo. Y que es un lugar de pertenencia. Entonces, cuando hay un lugar de pertenencia, hay que dejarse joder y decir, esto es bueno. Esto es una sensación buena. Entonces, tener esa sensación buena, se ve que a mucha gente le rompe las pelotas. Que vos sientas que hay algo bueno en el lugar donde vivís. Bueno, sí lo hay, señoras y señores. Hay algo bueno en este país. Algo muy hermoso. Y de eso, todo lo que estamos acá y un montón de personas allá afuera, somos parte. A eso me refería en la presentación igual, a una parte de eso en general. Porque yo creo que, y más ahora también, escuchando El amor después del amor, el de hace 30 años o el Laura, es también un disco que representa eso, que es feliz, es lindo. Pero entonces... Hay todo. Hay una historia de un asesinato también. Hay una historia macabra de unos cuentos para chicos. Es decir, es muy completo el álbum en sentido, ¿no? Es como una especie de... Ah, qué difícil ponerlo en palabras. Pero por momentos se parece más a Twin Peaks que algo lindo el disco. Y por momentos, El amor después del amor, finalmente es una canción que encarna un texto o parte de la iconografía religiosa. O sea, la posibilidad de la redención, el amor después del amor, y la posibilidad incluso hasta de una nueva vida, una reencarnación en vida. Entonces, digo, hay muchos temas que están metidos adentro de los textos y en las músicas también. Que no se tratan a lo mejor solamente de que sea lindo o feo, sino que tienen muchas más matices, me parece, ¿no? Bien, 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 bien. Uf, bueno, bien. Qué forchi todo. Sí, está bien. Seguimos por el lado de Forchi. Me da mucha intriga saber el hecho de escribir tu historia, ver la serie. ¿Qué te pasó a vos con ver tu historia? Porque debe ser muy fuerte también. Mirá, te voy a ser sincero, la vi medio mamado. ¿Cómo se debe, bejito? Bueno, pero qué pasa es que, bueno, estábamos con mis amigos en Rosario. O sea, no estuviste encima. Festejando por otros motivos. Bueno, la puse todos los tres de la mañana y la vi entera. Me cayó simpática, ¿eh? Obvio. Pero claro, había que ver en la sobriedad cómo resulta eso. No la volviste a ver. No la volviste a ver. ¿La viste sola esa vez? No la volviste a ver esa vez. Y me quedé con una buena sensación. Sí, claro. Estuve metido en algunos aspectos, en otros no. Fue muy confusa la chura. En algún momento me gustaría escribir algo de verdad sobre la realización. Porque hacer, filmar la vida de otra persona implica una cantidad de decisiones fuertísimas. Claro. Y entonces sucedieron un montón de cosas que ameritan escribir sobre eso. Ameritan totalmente. Sí. Y bueno, creo que cuando pase un poco, ¿no? Un poquito el agua. Me parece que la experiencia fue linda. La gente la disfrutó, que eso es importantísimo. Sí, sí, sí. A mí me encantó. Claro. Entonces no voy, estoy a favor de eso, por supuesto. Claro, pero es verdad. Una cosa es, vos estás contando tu historia, pero con tu historia estás contando la historia de otras personas. De mucha gente. Claro. Pero incluso también de la mía. Entonces... No, y ahora entiendo que cuentes que la viste tipo mamado, debes ser re fuerte. No hay algo sobre tu vida, que lo ve todo el mundo, que repercute en otros artistas. Y tipo, ahora mi TikTok sos todo vos. En todo caso, mirá, si querés conocer algo más parecido a lo que fue, a lo que yo recuerdo que fue, porque también una memoria también trae, no, en el caso, ah, esto es la verdad. Lo que te acordás un poquito. Pero en este caso, el libro, el libro Infancia y Juventud, ahí sí tenés todo. Tenés todo. Ok. Clavado. Claro. Como lo recordé, incluso con los protagonistas. O sea, che, Fabi, acá qué pasó. Claro. No, ah, yo me he cargado esto. Ah, no, en realidad. Ah, tenés razón. Pum, fue así. Claro. O con Ceci, o con cualquiera de los personajes que están allí. O sea que una biografía también es un libro a voces. Claro. Si no, sería solamente un ejercicio enanista. ¿Entendés? En el cual te masturbas, pum, 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 pum. Y bueno, y ya. Entonces, claro, y ya te olvidás de todos los, pasaban a ser figurines las personas que vienen con vos. Por eso digo que siempre me parece, por supuesto, la literatura permite jugar y cambiar y mover y la verdad que finalmente no hay una verdad. Aconsejo Rayomón de Cursagua para ver que hay una historia y son tres puntos de vista diferentes y ninguno tiene que ver con el otro. Anyway, volviendo a esto, en el libro cuento mi punto de vista. Y la serie es algo que se hizo, bueno, nosotros pensamos que fue así. Perfecto. ¿Y está bien? Sí, obvio. Obvio, obvio. A Flora volveró que a tu historia nos ha traído. Y toco los videos con ella y en un momento vos estás ahí tocando el piano y ella se siente arriba y vos le decís, ¿cuántas noches me has hecho sufrir? Y ella, si no me equivoco, te dice algo así como, ¿y vos a mí? ¿O vos también a mí? ¿Eso es en la serie o es en la vida real? Eso es en la vida real. Claro, porque ya no. En la vida real eso no puedo decir nada. No, pará. Esto es en la vida real. Esto es en la vida real. Pará, eso pasó Rodolfo. Porque ahora me minaron, claro, todo TikTok y de repente me aparecen tipo cosas así. En un show, digamos. Sí, en un show. Incluso si querés lo puedo buscar. Ah, Luna Park, ya sé, sí, sí. Y me parece hermoso. Pero son unas voladas también. Sí, obvio, pero más allá de eso, bueno, es lo que yo interpreto desde este lugar, como me encanta porque siento que comunican un montón. A través de lo que puede trascender un vínculo y el amor que hay en ese vínculo. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Digo, acostumbrados a ver todo el tiempo drama y de repente sos mi pareja y sos mi propiedad y nos peleamos y no sé qué. Ustedes, por el contrario, muestran como un cariño súper real donde se transformaron en familia, más allá de haber sido una pareja. Obvio. Como es muy distinto a todo lo que todo el tiempo te hacen ver y te hacen consumir y creer del amor. Yo me acuerdo, mira, cuando llegué a Buenos Aires, creo fue en uno de los primeros viajes. Ya, igual, ya estábamos en democracia. O sea, no fue los primeros, fue el cuarto o quinto viaje. Y en un momento voy con Fernando Noy a un boliche de Avenida Independencia. Vamos ahí, no sé qué, una tarde. Y cuando entramos, se armó una ronda entre 10 personas y todos nos besamos. ¿Todos? Todos. ¿Todos se besaron? Hombres, chicos, chiques. Me encanta. Perfecto. Una ronda de besos y dices, ah, claro, por acá es la cosa. Y claro, pero a la vez con humor, ¿viste? O sea, todas las cosas que uno... Yo fui criado en el catolicismo, ¿no? Tomé la comunión, la confinación, todo. O sea, que tengo todos esos preceptos. Por supuesto, están allí. Y por algunos casos incluso hasta me sirvieron. Pero, claro, obviamente no iba a seguir la norma. No estaba en mi ADN, eso claramente. Entonces cuando pasan esas cosas, llegás a carcer ya. Y dices, ay, qué lindo, qué lindo. Mucho más divertido. Entonces por eso, también... Y vuelvo a hablar, yo insisto en la cultura rock. Porque eso es algo que es fuertísimo. Porque eso genera empatía con Oscar Wilde, con Borges, con Antonio Carlos Llobim, con Chabuca Granda, con Fatoruzo, con Mateo. Es una cultura que liga, expande y pega. ¿Viste? Eso, claro. O sea, por eso es importante. Y ahí también las conductas. ¿Entendés? Nadie se va a asustar si estamos en una fiesta, en una casa. Y dice, bueno, che, en un cuarto hay cuatro o cinco que están ahí revolcándose. Igual qué pasa. No pasa nada, mano. Están divirtiendo y ya está. No todo aquel precepto moral, las cosas que tienen que ser de tal manera. Ya era viejo para nosotros. Era aburrido. Total. Bueno, por supuesto, hay una conservaduría en el mundo. Hoy estamos en una vuelta a la derecha mundial descomunal. Con una izquierda fracasada también. O sea, pero por eso digo que la cultura de rock en un caso sobrevive a todo. A todo. En ese, ok, ah, bueno, qué aburrido que sos. O qué plumazo que sos. Seguís pensando en eso. Seguís con tus ideas anteluvianas, ¿no? Y por eso me siento parte de esa cultura. Y por eso es que eso que vos decís, por supuesto que pasó y sigue sucediendo. Y somos todos una gran playa de... Es hermoso. En algún momento nos hemos revolcado todos con todos también, ¿puede ser? Ah, es espectacular. Viva la cultura del rock. No, me parece que le inventó Madonna eso. Claro. Con Steve Maisel, con el libro Sex. Ah, mirá vos. Mirá vos. Se besan dos chicas en una... Ah, qué locos están. Qué locadas. Qué locas que son. Sí. Ahora, tengo también... ¿Cómo? Tengo también como de la cultura del rock, que no sos quizás, que en un momento de tu vida no te tomaste un remis, sino que te tomaste medio en peduski un camión de basura que te dejó... Sí, sí, de Prick to Me, a lo que era la casa de un amigo. Pero no, 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 estaba sobrio, estaba sobrio ese día, esa noche. Eso lo pusiste vos. No tenía cómo ir y en un momento los muchachos me ven y me pararon y digo, ¿dónde vas? Me dicen, acá, vamos. Y me acuerdo aquel viaje alucinado, colgado a la puerta de lo que era el camión de Manliva. Ah, colgado, colgado, atrás, te fue colgado. Viendo la ciudad de Buenos Aires desde un punto de vista único. Qué lindo. Así que fue muy hermoso. Un poco el sueño de todos de chiquitos, ¿viste? Sí, te querés subir, te querés subir, eh. Sí, sí, de Prick to Me. Privilegios, qué sé, algo que me tocaron. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Claro, te escuché decir que lo último que te faltó para ahora, para la reversión del disco, era el arranque, el amor después del amor, que te negabas a arrancarlo como había arrancado el del 92 y que fue como lo último que, eso te, ¿cómo sos en ese momento en el que decís, che, bueno, tengo esto, primero es una obra de arte que la vamos a reversionar. Sí. ¿Cómo hago para que arranque? Viste, va solucionando, son 14 problemas. Claro. Va solucionando, no importa el orden. Y fui solucionando todos y, obviamente, nunca era exactamente la primera versión. Claro. De todos, pero bueno, fuimos llegando. Finalmente, la que teníamos del amor después del amor, que iba a ser una especie de intro, para después repetirla en forma de gospel al final, era un quilombo. Pero llegaron a hacer una versión grande allá en demo. No, 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 no llegamos a grabarla, porque cuando empezamos a orquestar, de verdad. Dijiste no, para. No, Rob Maits dijo, guarda acá, acá hay, acá va a haber problemas. Ok. Pero, por suerte, por suerte, Sofi Gala, que es como una maga extraordinaria, es una artista maravillosa, ya no sabía nada, que yo estaba en estos quilombos, y yo hacía mucho tiempo y me ponía a su casa, aparte. Así que fue todo medio mágico, en un sentido, ¿no? Finalmente voy a tomar el té a casa de Gala. Sí. Y me dice Gala, siéntate acá. Tiene unos parlantes alucinantes. Y me pone un disco, Spiritualized. El último, el del Blister. El mundo, un mundo de huele, algo así. A ver si puedo buscarlo. Sí. Es el tema uno, creo. Ladies and gentlemen, ¿es? ¿Cómo? Ladies and gentlemen. No, 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 no. Ah, everything was beautiful. No. Ah, no, ese. No, no, ese es el último. Bueno, anyway, me pone eso, y cuando pone el tema, bueno, dije, bueno, por fin apareció. O sea, al minuto dos, minuto tres, dije, era exactamente, tengo que ir por acá. No era eso exactamente. Pero había encontrado que había terminado el trabajo de búsqueda. Después, por supuesto, lo tuve que desarrollar, lo grabé en casa de Diego Rivera. Pero ahí ya dijiste, le tengo o tengo. No, no, es acá. Es claro. Es acá. Es acá y ya terminé la primera parte que fue una de las más complicadas. Claro. ¿Es esto? A ver. ¿Cómo se llama el disco? La canción esta es Always Together With You. No. A ver. No es acá. No. El del Blister, ¿verdad? Sí. Un Blister de pastillas. Sí, una caja abierta. El tema uno. A ver. Minuto dos, dijiste vos. Tiene otro nombre. Adelante. A ver, metele por el medio. No importa. No nos pierdan tiempo a eso. Después se los manda y lo escucha. Andale. Bueno, pero lo dijiste, es acá. Sí, nada. Fue un lindo momento de revelación. ¿Viste? Porque por otro lado, si no tenía eso, no había disco. Claro. O sea, muy lindo todo, muchachos. Claro. No tenés el amor después del amor, no tenés nada. Claro. Y entonces apareció esta suerte de música ahí, medio epifánica, y que es una vocación, es un homenaje al tema, en realidad. Es que sí, claro. Es como, aparte, un arranque, es como da inicio a... Sí, hola. Tranqui, te dice. Sí. Cool, man. ¿Viste? Vas a viajar, pero primero tenés que sentarte acá, ¿viste? Anda acomodándote. Anda acomodándote. Total. ¿Viste? Eso es. Me gustaba ya el... Que no tenga el tono acechante del otro, que el otro ya conciera... Claro. Ya te está marcando que algo va a pasar ahí. Y algo muy salvaje. Bueno, no es el caso. Revelaciones como esas que deciste cuando lo sentiste, a lo largo de tu carrera, ¿las tenés identificadas? ¿Son muchas? ¿Hay algunas más puntuales que decís, me bajó esta, encontré...? Sí, un montón. Un montón. ¿Y las tenés identificadas? ¿Te las acordás? Sí, casi todas. Sí, sí, sí. ¿Hay alguna sí que te haya pasado en un contexto raro, viste, que a veces decís, estoy acá... No, bueno, a ver, por ejemplo, cuando hago Tumas de la Gloria con una guitarra de dos o tres cuerdas en París, hago toda la música entera con la melodía y los acordes. Pasaron dos meses. Vuelvo a Buenos Aires, la demeo con Casa de Tuiti, ahí la armo como yo la escuchaba. Claro. Y a los dos o tres días vivíamos con dos amigos en un lugar bastante lumpen, en una situación bastante marginal. Y una mañana me despierto con mi amigo Pilo al lado, ya fallecido, y le digo, Pilo, tráeme una pirome, ya. Y en ese rancho en el que vivíamos, le digo, no voy a ser el nombre. Bueno, escribo Tumas de la Gloria de un tirón. Entonces, claro, porque tenía, bueno, la música sabrán, Mateo sobre todo, está así sonando y no se va y no se va y te insiste y te pide y te dice, esto tiralo, esto sacalo. Es una tarea silenciosa, muy parecida a la locura. ¿Ah, sí? Posiblemente sí, habría que investigar la relación música y locura. Si bien hay algunas cosas ya escritas y desarrolladas, pero, bueno, no entremos ahí porque habría que tener un profesional y hablar. La tenemos, ¿eh? Sí, en psiquiatría. No, soy psicóloga. Ah, no, no, no. Ok. Psiquiatría. Eso sería psiquiatría. Psiquiatría. Y apareció allí, de golpe apareció esa canción y, bueno, cuando aparecen esas cosas, sí, bueno, man, ¿qué pasa acá? Y ahí te viene esa de ya, que no es que no se den cuenta. Bueno, algo está pasando. Está pasando algo y eso te obliga a querer escucharlo y a realizarlo. Claro. Bueno, ese sería como uno de tantos ejemplos de pulsión expresiva. Finalmente, que sos una persona dentro de una habitación que necesita contar o decir algo y ya. Finalmente, ese es el hueso de por qué escuchamos las canciones o por qué vemos cuadros o por qué vemos las películas o lo que sea. Hay artistas allí adentro en todas esas materias y son artistas muy importantes, que no importantes, no me gusta la palabra importante. Son artistas que están por la labor y la labor es encontrar algún tipo de expresión que pueda emocionarte, que pueda tocar algo de tu hueso. Pero claro, primero le tiene que emocionar a él. Claro. Y ahí es cuando sucede lo que sucede. Qué lindo. Hermoso. Es todo. Pero ahí siento que para emocionarte vos como que, por ahí la diferencia entre las cosas tan, entre eso y lo más comercial o lo que sea, es como totalmente sacar algo. ¿Qué es lo más comercial? Va a querer finir bien. Sí, bueno, no sé, como algo por ahí más hecho justamente para el otro y no tan desde uno. Vamos a entrar ahí, es una idea fuertísima. Perfecto. Primero y principal, la música es un lenguaje. Segundo, la música es con el otro. Si no hay un otro, no hay música. Vos podés tenerla, por ejemplo, para no hacer tanto debate filosófico e ir al grano, la pandemia. Primero, primer fin de semana, hago un concierto de mi casa y le toco media hora para que se tomen un par de vinos y se diviertan en la casa. Bueno, ok. Finalmente fue una experiencia bastante angustiante hasta que empezaron a llegar los mensajes. Gracias por eso. Claro, gracias por eso. Pero el trámite de estar solo en una habitación, gritando como un loco a nadie. No, 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 lo hice dos veces. Angustiante. Se ve que hay una tendencia mía al sadomasoquismo. Claro, no es nada agradable. De hecho, es algo, como te diría, antinatura. Entonces, vamos a definir, porque uno lo hace para otro sí, siempre. Ahora, que eso esté después corrupto, que esa idea tan hermosa de la completitud del otro sea corrupta por la búsqueda de algoritmos para poder hacer algo que pueda capturar la atención de alguien, bueno, eso se llama corrupción musical, decía Charlie. Bien. Corrupción musical. Es excelente. Claro, eso es lo que se le llama. Corrupción es bárbaro. Corrupción musical, sí. Exactamente. O corrupción artística, en todo caso. Sí. Sí. Vamos a agradarle, vamos a buscar un público, vamos a buscar a una manga de salames, en todo caso. Claro, sí. Porque lo que querés es compartir con gente que tenga el mismo viaje que vos, en todo caso, y en todo caso, si se expande, que se expanda. Pero no querés un público cautivo nunca. Nunca querés el público cautivo. Siempre querés, como decía Luis, y así a Luis, y yo también lo hago mucho en los conciertos. Bueno, se cambian las listas, se tocan temas que no se tocan habitualmente. A veces más seguido que otras veces puede ser, porque hay tramos de vida que te permiten más hacer eso que otros, por la velocidad a la que van los conciertos, por la logística de la gira, lo que sea. Pero es eso. Acá se trata de una, de tribu. De tribu y de que alguien en la tribu tiene que hacer la canción y los demás tienen que poderse bailar, a cantar y pasar que sus vidas sea, por ese rato, diferente a que entraron de una manera y salieron de otra. Y esa es la tarea chamánica o la tarea o la vida tribal de un grupo de personas. Lo demás es business, es espectáculo. Sí, también puede ser, vale, yo no voy a agregar eso. Pero, ¿quién no va a reírse cuando Paul o Lennon le dice a Paul, che, vamos a hacer un Rolls Royce, ok, pum, hicieron ye, ye, ye. Vale la humorada de todo eso. Pero lo que sí sabés es que esa música no está corrupta, es que esa música es una joya. Y que las humoradas que se pueden hacer en el medio son humoradas nada más. Hermoso. Perdón. No, 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 perdón. Pues gracias. Son muchas batanzas. No, 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 pero es buenísima. Ay, quiero hacerle muchas preguntas. ¿Quién le querés preguntar, Valeria? No, que cuando dijo recién que él justamente no le gusta o prefiere no tener al público cautivo siempre. No, no, a mí, en general. En general, bueno, que es más rico tal vez para un artista. El otro día mi papá me mostró, vimos el show que está en Star Plaza, el último que hiciste en Vélez. Y al principio, el amor después del amor, que suena que no tiene sentido y vos se nota tu cara que decís, ¿qué estoy haciendo? Y es totalmente diferente al sonido de siempre, como otra propuesta. La gente está, como, se la nota así, como, ¿qué está haciendo este loco? Y sé, como, concertada. Sí. Y está bueno eso, digo, como... A ver, el otro día, no me acuerdo que me preguntó, ¿por qué hiciste el disco? Bueno, por muchos motivos. Primero, porque estaba con mi amigo Carlitos Bandera, que es una especie de maestro en Anomástica. Entonces, tal día cumple años esta cosa, tal día, tal año... ¿Qué palabra dijiste que no la tengo? Sí, Anomástica, en fechas. Ah, en fechas. En fechas. Entonces, son que cumplen 30 años el amor, después el amor. Y yo le dije, segunda, usted vino, vamos a grabarlo, ya, ya. ¿Ah, sí? ¡No! ¡Epectacular! Es que toda esa parte, no hay que olvidársela, la vida está llena de esas cositas. Claro. Sí. Entonces, sí, que son las más lindas. Entonces, era un souvenir, en principio. Bueno, eso después, a ver, anunciado, eso fue un escándalo. Pero, lo más lindo de esto es que eso se hace para jugar, ¿entendés? Y también para el sentido, no me acuerdo si ella o él, habían dicho en un momento sobre, no sé si el por qué o para qué, ya no me acuerdo cómo, tuvimos una charla, aparte me distrajo y te pusiste a hablar con él. ¡Ay, qué chato! La cagaron. ¡No, yo también! La cagaron. Pero igual, igual, eso le pasa mucho a los jóvenes, igual, ¿eh? Igual está la idea de que el arte, de alguna manera, es un elemento de provocación. Y si querés encontrarle, ahora vamos, volvemos, retomamos, si querés encontrarle uno, ¿por qué hiciste el álbum? Que aparte, no, no sé, falta el por qué, jamás el por qué. Pero como, para evitar tantas teorías conspiranoicas, porque también es una forma de provocar al oyente. Acabo de grabar tres discos, no me faltan ideas, quiero decir. Claro. Tengo, puedo hacer esto, tengo el dinero, tengo el tiempo. Y a ver, che, vamos a hacer algo, vamos a grabar el disco, por supuesto, bueno, nos encanta la idea, porque también es un desafío. Tenés que meterte con una obra que se supone que es intocable. Totalmente. Y ahí aparece la idea de, un poco en broma, un poco en serio, del sacrilegio, de los sacrílegios, y para denostar la idea. No hay la música, no es sacro. Si bien existen las músicas de Haydn, las músicas de Mozart, las músicas de Heindel, escritas para Dios, eso era en el 1700, amigos míos. En el siglo XXI, post-Nitsche, podemos decir que la música es un juego, y no es solo matemáticas, señores del conservatorio que están mirando de allá arriba, no es solo matemáticas, esta música también es metafísica. Entonces, hermoso decir uno, lo voy a vejar, lo voy a hacer mierda, porque se puede. Porque se puede, porque se puede, y no pasa nada, ¿entendés? No pasa nada. Después vendrán otros discos, otras películas, otros libros, otros no sé qué. Y esa también fue una idea, decir, che, vamos a meternos que puede armar un poco de revuelo y puede mover el avispero, ¿no? De todo esto, como yo llamo a la fama. ¿Qué dice? ¡El avispero! ¡Jasuna! ¡Viene esa imitación! ¡Ah, eso está bien! ¡Viene esa imitación, eh! ¡Eso está bien! ¡Eso está bien! ¡La mejorcita! ¡Ja, pish! ¿Viste qué tira eso? ¡Qué tremendo! Tenemos un juego, Fito, de preguntas, jugando con el nombre del programa. Nadie dice nada, adentro de cada sobra hay cinco preguntas. Yo digo, nadie es de nadie. ¿Vos a este programa le decís nadie? No, no, nadie es de nadie. ¡Nadie es de nadie! ¡No, es verdad! ¡Obvio, nadie es de nadie! Ojo, registralo, por las dudas. Adentro de cada sobra hay cinco preguntas. Las preguntas contienen la palabra, el sobre, nadie dice y nada. Vos tenés que elegir un número y yo te hago una pregunta. Ok. Vamos con nadie primero. Por ejemplo, decime del uno al cinco. ¿Qué pregunta querés que te haga? El tres. El tres. Un show al que fuiste y nadie se imagina. Fui a ver a Valeria Lynch. ¡Ay, me encanta! Porque Romy, la mamá de Margarita, estaba filmando un video con ella, creo. Y me dijo, vamos papu, vamos a ver a... A la Lynch. A la Lynch. Y yo no la había escuchado nunca. Mirá. Y fui. Divino. Y fui, ahí, si volvió. Sí. Creo que alumna de mi abuela era Lynch. Opa. Es probable. ¿Quién no ha sido alumno de Pichona? Sí, sí, sí. Alumna. Me lo dijo una vez. Vamos con dice. Ahí estamos. Del uno al cinco. 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 Bueno, ¿qué dice la estrofa o el estribillo que más te gusta de todo tu repertorio? El estribillo, uf. Creo que es inevitable. Nadie puede y nadie debe vivir sin amor. Vivir sin amor, obvio, bebé. Sí, sí. Y vamos con la última, con nada. La uno. La uno. Ok. Una canción tuya que no querés volver a cantar por nada en el mundo. Ninguna. ¿Todas? Ninguna, ninguna. Excelente. Amo todas mis canciones. Salieron ahí de las tripas y todas las amo. Espectacular. Espectacular. Qué lindo. Espectacular. Che, terrible. No, es tremendo. No, no, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, es tremendo. Pará, te voy a decir una cosa. Vos sabés que yo, en un momento de mi vida, bueno, yo me separé hace un año, ¿no? Y a esa persona le escribió una canción. Todos los días. ¿Le escribiste una canción? Sí, pero cuando estás... No, no me digas que vamos a hacer. No, 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 no. No decís. Pero, repito, yo me la quiero mostrar para que vos me digas que esto es una mierda. ¿Por qué? No. Pará, vos le compusiste una canción a él y la grabaste. No, Mateo tampoco sabe. Sí, le regaló el aniversario, fue, ¿no? No es que la escribió ella. Pará, ¿cuándo te separaste? No, no. La escribí cuando estaba enamorada de él, que era su cumpleaños, y le hice un tema. Él estaba en el Mundial y yo le hice esta canción. Ok. ¿Y a qué se debe tu deseo de conocer la, digamos, la opinión de dos personas? ¿Por qué? Están metidas en la mentira. Te está diciendo vos, ¿estás segura de lo que vas a hacer? No, es verdad. ¿Sabés qué me bajo? No, yo te pedí argumentos. No los tienes, que no los tienes. No, que no los tengo porque de verdad soy ni respetuosa. Pero si ya empezás vos tirándote mierda, ¿cómo hacemos? No, mira, capaz la excusa es cantar un poquito ahí con ellos. No, no, no. Enseñársela, contarles un poco de la letra. Voy a traer un manto de cordura. Mira, el estribillo de la canción, ella le habla a su ex pareja, que en ese momento estaba en el Mundial, y parece que ella tenía quilombos de gastar mucha guita. Entonces, el estribillo es... Tenía quilombo, ¿qué quiere decir que tenía quilombo? Ella. ¿Vos debías mosca? Gastaba mucha plata. Entonces, cuando él estaba en el Mundial, en el estribillo yo le canto, en la canción le pongo... No me compré nada en Avellaneda, te juro que trato de ahorrar... ¿De la calle Avellaneda? De la calle Avellaneda. ¿Puede ser algo esto? ¡Puede ser algo! ¿Puede ser algo? Por ahí hay que empezar. Hay que trabajarlo, claro. Se empieza por algo. Se empieza por ahí. Es con la base de dónde estará mi primavera. Mi primavera. La relación mi primavera. Pero bueno, estaba en Avellaneda, también barata la nena. Claro, encima de la Avellaneda. Depende la cantidad de... Claro, andás a ver cuántas perchas. Si te compras todo el shopping, bueno... ¿Cuántos kilos de perro de ropa? Che, música... Bueno, claramente en el disco está vos, está Catrín. Pero ¿qué música escuchás de ahora, de la escena nueva? Ah, la escena nueva. Todo eso en general me lo acerca Eugenia, mi novia y Margarita. Son como mis musas en ese sentido. Y descubrí a toda la ola nueva, mucho antes de que fueran la ola nueva, por ellas. Y bueno, muchos cantantes artistas. Uno de ellos está aquí sentado con nosotros, que es Mateo Sujatovich. Sos lindo, ¿eh? Te quiero. Sí, muy amigo de Euge. Formó el grupo de Tonantes con Juan Agüero y otros artistas. Después inició su camino solista y no para de darnos alegrías. Bueno, y tantos, tantos, tantos. Catriel, que es una mente musical. Una bestia. Voz, que tiene un corazón así enorme, una voz impresionante. Bueno, Nati Peluso, que es una artista con un carácter fuertísimo. Gran compositora. Yo del disco nuevo, perdón que te interrumpa, del disco, creo que esa canción. La Verónica. La Verónica, cada vez que la escucho es, tiene una piel de gallina a otro nivel. Qué hermoso que estuvo eso. Ahí estuvo, ahí también, como la búsqueda del arreglo, ¿no? Sí, el arreglo está. Claro, y ahí fue, creo que lo hermoso que tuvo ese arreglo fue intentar despojarlo de todo lo que era la maquinería de ritmo, de despojarlo, más que nada. Y ahí la idea de haber recurrido al disco de Jovim de Sinatra y Ockerman fue el secreto y la incursión de Nati, por supuesto, con sus armonías, porque ella después interviene sobre la orquesta. Claro. Fue un laburazo, sí. Sí, sí, sí. Bueno, tanta gente, tanta gente en tantos géneros, quiero decir. La Argentina es un laboratorio, fue siempre así, en todos los aspectos de la vida argentina. Y la música no iba a ser la decepción. Y también la Argentina ha sido vanguardia en muchos lados. Yo creo que hay muchos artistas jóvenes que aman la música y esos que aman la música son los que van seguramente a ingresar en la cadena del ADN argentino. Hermoso. Espectacular. Fito Paez, nadie dice nada. Gracias. Dijimos un montón de cosas. ¿Qué cosas? Hablamos un montón. Dijimos un montón de cosas, hablamos muchísimo. No, no, no. Nos dejaste... Sí, hermoso escucharte. Nos dejaste muchísimo. De verdad, muchas gracias por venir. Gracias a ti. Gracias a ustedes, a todos. De verdad. Gracias. Bueno. Se tiene una clase de filosofía de la faculada. Sí, sí, sí. Me voy como... Me voy pensando un par de cuestiones. Me voy muy bien. A la noche con unos tragos... No es diferente, ¿eh? No. La filosofía se aparece en un segundo. Estamos para eso, olvidate. Amigos, se quedan con Red Flag. Nosotros nos vamos. Buen fin de semana. Nos encontramos el lunes de vuelta acá. Ah, la semana que viene Santi Talledo, conductor invitado toda la semana. Toda la semana. Gracias, Mate, por venir. Por favor, a ustedes, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chau a todo el mundo ahí. Buen fin de chau. Una foto de los Rolling Stones. Mi vieja nunca los escucho. Y no me puse a llorar. Eh, ¿llegaste hasta acá? Dale like, suscribite. Y el próximo video, ¿por dónde? Allá. Allá. Hijo. Acá el próximo video. Acá el próximo video. Y acá te suscribís o le das like. Hágan las dos cosas. Dale like. No te cuesta nada. Comen. Qué video de mierda. Patricia. Habla bien. Chau.